Harto de no ser escuchados tras años de solicitudes sobre el peligro que corren a diario para cruzar la carretera Los pobladores de la comunidad de Landeta en San Miguel de Allende De plano bloquearon esta tarde por más de una hora la carretera que va de San Miguel de Allende a Dr. Mora Para pedir que se pongan topes en esa zona y poder cruzar sin riesgos Fue alrededor de la 1.30 de la tarde de este viernes 13 de septiembre Cuando los pobladores de la comunidad de Landeta decidieron colocar piedras y atravesar sus camionetas En el tramo carretero de San Miguel a Dr. Mora, también conocido como carretera Los Rodríguez Justo a la altura de su comunidad Pues a diario ellos tienen que cruzar esta carretera federal para poder ir a la escuela, a la iglesia, a comprar víveres o regresar a sus casas Y el cruzar a diario este pequeño tramo de verdad que se ha convertido en un albur donde ponen en riesgo su vida Y la de sus pequeños, pues el kinder queda justamente de un lado de la comunidad y del otro está en la mayoría de las viviendas Pues así como lo oye, la comunidad está dividida por el tramo carretero Por ello, han pedido que se coloquen topes en esa zona para poder cruzar sin peligro Pues normalmente señalan, los autos van a alta velocidad o incluso hasta rebasando Y eso provoca que ellos corran un peligro inminente Sobre todo a la hora de llevar a los niños al kinder o a la primaria Por ello esta tarde decidieron bloquearla y por más de una hora dejaron cerrado el tramo carretero en ambos sentidos Hasta que llegaron a autoridades municipales e incluso de la policía federal para atender sus demandas Luego señalaron que una vez causado el eco que buscaban y que están solicitando que se coloquen los topes Las autoridades municipales así como elementos de la policía federal Se comprometieron a ser los gestores ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para generar la atención a la demanda de los ciudadanos Y esperarse de pronta respuesta Para generar una acción ya sea un tope o un puente que los ayude a cruzar de manera segura Y evitar alguna muerte en esta zona Luego del diálogo se logró liberar la carretera y el flujo vehicular volvió a la normalidad Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal Informó a Navarrón